¿Y qué haces, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Pero muy bien, che. Y muy buenas tardes para todos los amigos que se van sumando, que ya hay algunos que dejaron sus comentarios, como Germán, que dejó el like uno. Juliano, Gonzalo, que desde Perú, que dejó el like dos. El amigo Roger, que dejó el like once. Uy, lleva bastante gente. Rolando, desde Costa Rica, Roger de México. Acá está el Javi, que va bancando los trapos y los trueques. ¿Yo puedo ver el chat acá? Porque no me aparece. Me parece chat privado. La verdad que no tengo idea. ¿Ya hay gente comentando en el chat? Sí, ¿ahí lo ves en la pantalla? En la pantalla sí, al costadito no. Son los que estoy poniendo. Claro, a lo mejor es por... Por cómo estamos figurados. Sí, puede ser. La verdad que no... Porque estamos en tu cuenta y no... Ahí estamos. Gonzalo, de GH Supervivencia, que tiene un canal. No sé si lo conoces, Víctor. No, no, no lo conozco. Habla mucho sobre iluminación y mucho de... De distintos tipos de energía, energía solar. Está muy piola. A Hector. Buenas tardes. Un ojo puesto en la parrilla de la Fórmula 1 y el otro al tincho. Che, dejá de hacerme bullying. Me acaba de mandar un video con un montón de navajas. Victorinox o Pinel, qué sé yo, porque estaba en el corte inglés, paseando, el señor. Y otro con un montón de Playmobil. Todo para hacerme sufrir. Todo para hacerme sufrir. ¿De dónde es Hector? ¿De España? España. Sí, sí. Del norte de España. Está el Tucu, Maxi. Oh, Maxi. Uno de los integrantes del... Del Turco. Sí, tremendo este pibe. El Fran Vicio está, mirá. Oh, Franquito. Fran Vicio. Tremendo. Está Josecito Calderón, desde España. Estamos todos, estamos todos. Está Alan, acá vecino de la zona sur. Marianito, muy buenas, Tincho, Víctor y Comunidad. Bien. Ya falta poco para que nos veamos en la expo, Marianito. Y ahí va a estar Víctor también. Sí, ahí nos conocemos todos. Ahí nos conocemos todos. Dios quiere. Dios va a querer porque siempre tiene un buen toque para las expos. El amigo Andresito, desde Tennessee, en los Estados Unidos. Hola, Lucas. Saludos hasta Uruguay. Hola, Lucas. ¿Cómo va? Manda saludos a Andrés. Acá está Cuchillos TV. Saludos. Cristian. Saludos, Cristian. Cristian está en mi grupo de cuchilleros. Upa, upa, upa. Muy buen. ¿Tiene canal de YouTube, Cristian? Sí, tiene canal y tiene el Instagram. Opa, bueno, entonces hay que suscribirse al canal de Cristian también. Sí, sí. Ahora, después de que terminemos el intercambio, vamos a ver qué onda. El amigo Fran Vicio. Ayer iba a consultar por internet lo del hotel y lamentablemente el temporal jodió la luz. Conseguirle una buena habitación a Víctor, ¿eh? Sí. Una buena habitación. Hola a todos. J2. Lo importante es que estés cerca del lugar. Sí, sí. Estás lleno de lugares por ahí. Yo soy, siempre digo, soy un superviviente, dormo en cualquier lado. Ahí está. Igual los encuentros de moto, imagínate, dormía en, no te imaginas en el lugar que dormía. Y bueno. Pasado, frío, lluvia. Ahí está. Y ahí todos los que son de por acá o que vienen a la expo que no lo conocen a Víctor en persona y que lo siguen, ahí lo van a poder conocer. Así que. Exactamente. Espectacular. El amigo Leonardo Javier. Leo Leandro Bustos desde Necochea que manda saludos. Andresito está manejando. Está arriba de la camioneta. ¿Cómo anda? Yo acá con dengue. No, no, Cristian. Con dengue, no. Acá, Cristian está acá en San Jorge, cerquita de mi pueblo. Ah, mirá. Está toda la zona acá con dengue, pero de una manera terrible. Muchísima gente enferma. Qué bacán. Ahí están pulgando. Acá los mosquitos están tremendos. Ahora bajó un poquito, pero hubo una época en que salías a la calle y se levantaba una nube de mosquitos y te atacaba. Pero es una manera impresionante. No hay repelente que vayan. No, no, no. No hay repelente que vayan. Y Grego Bastos que saluda desde La Plata. Acá cerquita. Así que bueno, con Víctor hicimos ahí un trueque. Tenemos una cajita y no la abrimos. Víctor viene haciendo la resistencia más que yo. Hace cinco días. Porque cuando recibiste, el lunes. El lunes. El lunes. Yo lo recibí el martes o miércoles, por ahí. Así que yo tengo un poco más de... Tengo un poco más de changüí. Y nada, yo estoy pero mega contento porque Víctor ahí... La idea de esto, del trueque, es de Víctor, ¿eh? Así que todos los palmares son para él. Y yo estoy re contento porque lo que hay en esta cajita es algo que yo había visto en el canal de Víctor y que me gustaba mucho. Y cuando me mandó el mensaje de esto, me agarró una ilusión tremenda. Así que nada, lo único es que Víctor no sabe lo que hay en la cajita de él. Así que es como la cajita sorpresa. Espero que sea la cajita feliz. Porque si no le gusta, vamos a estar en un problema. Sí, espero que no haya una hamburguesa como en la cajita feliz, ¿viste? Porque si no... Pero ojo que va con papas y con coca, ¿eh? Mirá que... La cajita feliz ahora está saladita. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Quién empieza? Empieza vos, que ya sabes. Ah, no sé, ¿quieren que lo abramos? Por ahí la gente no quiere que... No sé. Mirá, mi amigo Juancito que quiere que manden calor, porque él está en Alemania, Juan está en Alemania y nada, deben de tener un poquito de nieve allá, ¿no? Estás con nieve, Juancito, como el Edu. En diciembre 2023, la entrada de mi escuela estaba plagada de mosquitos, dice Frambicio. Ah, pero ya pasó, si no te contagiaste. Con fecha y todo, Frambicio. Claro. El amigo Gastón Martínez, desde Uruguay, Gastoncito, abran ya, que la espera me desespera, dice. Uy, mirá, va a abrir con una Victorinox. Y sí. Yo también. Se prestaba. Yo también voy a abrir con una Victorinox. Con mi Victorinox. Una camper. Bueno, yo voy a abrir con esta alpíner que tenía acá arriba de la mesa. Entonces, ¿yo tengo que abrir primero? Abra, abra. A ver. ¿Qué hice la hojita? Yo estoy nervioso, pero no cortando un dedo, ¿viste? No, pero para, porque yo no sé entonces lo que venía, porque acá veo que hay alguna otra cosa que no era lo que tenía que venir. ¿Viste? Me mataste. No sabías todo. ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo hacemos? Porque... Primero aclaramos que cada uno mandó en lo que estamos. Vos sos coleccionista y yo soy artesano, va, según lo que pienso. Uy, pero mirá lo que es esto. Qué espectáculo. Miren lo que es esto. Un asentador espectacular. ¿Para qué? Voy a poner... No te vayas, Victor, ¿eh? No, no, no te estoy. Miren, Victor Taller Gustav. Espectacular. Miren lo que es esto. Sabés que me hace acordar mucho, mucho, mucho a un par de estos que tenía mi abuelo. Mi abuelo era barbero. Ah, mirá. Así que... Claro, lo tenía ahí en mano. Al lado de... Al lado de los sillones tenía... Tenía de estas cosas. Y debe de quedar alguno en la casa de mis papás. Qué hermoso que está. Bueno, me alegro que te guste. Me encantó. Me encantó. Vamos a seguir sacando. Sacamos un papelito. Yo normalmente le pongo viruta, viste, de madera, pero digo Martín va a ser un... Si lo abrimos en vivo, se lo va a desparramar todo. Un enchastre. Sí. Abelito. Se va. Ah, pero sigue habiendo cosas, mirá. Un llaverito. Un llaverito espectacular. A ver si hacemos que se vea. Ahora que lo vamos a sacar. Ahí sí. Ah, pero viene con su bolsita. Esto es un espectáculo. Miren qué lindo. ¿Qué es? ¿Una impresión 3D? Sí, eso me lo hizo el chico que me hace los stencil. Ah, sí. Bueno, él los hace. Mirá qué hermoso está. Juan Manuel se llama. Después, cualquier cosa que me pregunten en los comentarios, les dejo el contacto. Hacen los stencil para hacer el grabado con electrólisis. El chico. Espectacular. Cordoncito. Sí, pero no... No vale, porque yo... Esas son dos ravisas. Son adornitos para ravisas. Esas son las que abriste. La cajita. Esto es lo único. Esta cajita es lo único que tenía que venir. Yo, digo, cuando vi esta cajita, digo, bueno, porque no le alcanzaba para pegar la etiqueta en una cajita así tan chiquitita, pero... Pero no. Está cerrada también. Así que... Vamos a... Uy, pero mirá qué belleza. Qué hermoso que está. Para que les muestro cómo viene. Esto es algo de lo que dice el amigo Víctor, que en este caso es un cuchillito que se llama sembrador. Sí, señor. Y la primera vez que trabajás de planchas de acero virgen. Sí, sí. La primera vez. O sea, compré el acero. Acero 1070. Y lo hice desde cero, con tratamientos térmicos, con todo. Yo normalmente lo que hacía antes era todo material reciclado. Como empieza la mayoría. Y la mayoría por desbaste. Claro. Por desbaste sin tratamientos térmicos. Conservando el temple original. Suponete agarraba un material que ya esté templado, como los discos de sembradora, que es lo que más usaba. Agargado, o alguna tijera de usar. Ese fue mi origen. Los discos de sembradora, por eso se llama sembrador y cuchillo. Quise que tenga parte del, aunque está hecho de acero virgen, quise que conserve mis inicios, ¿viste? Qué bueno. Que fue que empecé con eso. Bueno, así viene el cuchillito, que ahora lo vamos a, se los voy a mostrar. Y miren acá algo que a mí me gusta mucho. A mí me gustan mucho estos detalles. Sí, ahora la vamos a sacar la tarjetita. Y de hecho, a algunos amigos artesanos, cuchilleros, siempre les dije, lo que te falta es esto. Y después lo fueron implementando. Porque esto, para el usuario que lo compra para reventarlo, no le importa tanto. Pero para el que lo compra para usar y en algún momento lo pone en su colección de cuchillos, como los viciosos, como yo, esto, esto es súper importante. ¿Sí? Claro, el certificado. Neckknife sembrador, dice acero 1070, largo 12 centímetros, 3,5 centímetros de ancho de pala, y el mango es madera de palo santo con pin y pasador en acero inoxidable. Funda de cuero y la firma del artesano, ¿no? Así que... Esa idea me la tiró un amigo, que le quiero mandar un saludo a Cristian, del canal Anzores Diplomadas. Sí. Él empezó... Él me ayudó un montón con este proyecto de los cuchillitos. Hemos estado horas charlando de noche, me ayudó a armar la fragua. Él me regaló también la maquinita para hacer el lavado por el electrólisis. Y bueno, así que le mando un abrazo grande a Cristian, que también me dio la idea de esto de hacer el certificado. Está buenísimo. La verdad que todos muy buenos empujes los de Cristian. Sí, sí, sí. Muy buena onda. Cordoncito para hacer la rabiza del cuchillo, que en estos tipos de cuchillos siempre un cordón viene muy bien. ¿La rabiza o para colgarlo al cuello, viste? No, para colgarlo al cuello. Yo no soy de colgarme las cosas al cuello, no me gusta porque me siento inseguro, pero sí me gusta el cuchillo que voy a usar, poder hacírmelo a la muñeca. Claro. Así que, miren lo que es la funda. Estas fundas que protegen parte del mango también me gustan, me gustan mucho, me gustan mucho. Miren lo que es, tiene su pasacinto. Claro, le dice el ojal del pasacinto bien arriba, cosa de que podés enganchar el hilo ahí si lo quieren portar en el cuello o si lo quieren portar en el centro. O sea que es polivalente. Claro. Y después el cuchillín. Miren lo que es esto. Miren que, ahí estamos. Miren, no quiero cortarme que la otra vez corté en vivo. Sí, te vi, te vi. Miren lo que es esto. Acá tiene el pin pasador en inoxidable, espectacular. ¿Qué tratamiento tiene la hoja, Víctor? El tratamiento térmico tiene, bueno, el normalizado que es después de trabajarlo, después el temple y después el revenido. Eso es lo que respecta al tratamiento térmico y el acabado es... El acabado es con stonewash, que es el lavado en piedra. Lavado a la piedra. Se le hace una pátina con percloruro férrico y después se hace un lavado con piedras. Y queda esa terminación bien rústica. Es espectacular, miren qué belleza con el logo. Al diseño lo fuimos armando entre todos en Instagram. Yo tiré unos 4 o 5 diseños y fueron eligiendo la gente. Espectacular. Y elegimos ese entre todos. Che, y se siente cómodo para trabajar. Sí, es muy cómodo, sí, sí. Es muy chiquitito. Claro, es para dos dedos. Claro, pero es mucho más cómodo de lo que me imaginaba para laburar. Por lo menos en mi mano, que queda justo entre los dos dedos. Claro, sí, sí. Tiene un espesor importante, que son como 3 milímetros. 3 milímetros. Sí, a ojo de buen cubero me daba 3 milímetros. No, sí, sí, son 3 milímetros. Espectacular. El cuchillito es enterizo. Sí, tiene las cachitas estas de palo santo que están hermosas. No saben qué hermosa veta que tiene este palo santo y qué bien tratada que está la madera. Qué bien cuidada. Me encantó. Tiene unas vetas que parecería como si estuviera rayado. Vos no sabés cómo... Yo es la primera vez que la trabajo esta madera. Y claro, en los primeros cuchillitos, en el primero, dije, no le podía sacar la raya. Entonces lo lijaba, lo lijaba, lo lijaba. Digo, ¿cómo puede ser que no le puedo sacar la raya? Y después mirándolo bien, es la veta de la madera. Tiene esas vetitas como si fueran cabellos. Sí. Es hermosa. Después cuando lo pulís, cuando le haces el pulido, sí, ahí te das cuenta que es... Esas vetas están bien profundas. Que no es algo superficial. No es algo superficial, es parte de la madera, che. Claro, cuando vos estás lijando, que está en la superficie áspera ahí, pareciera como que estuviera rayado. Qué hermoso, eh. Qué hermoso. Ahí desabrochamos. Ponemos, ponemos el cuchillito, lo abrochamos y esto no se sale, o sí se sale. No lo abroché bien, perdón. ¿Le erraste en el broche? Porque el broche está justo en el ojal del... El broche está justo en el hueco del dedo. Claro, pero le pensé que le había puesto y hizo así. Yo sentía el click, pero se había ido para el costado. Ahí está. Ahora sí. Claro, claro. Bueno, espectacular. Víctor, gracias. Y gracias por darme la oportunidad de tener algo hecho con tus propias manos. Está precioso. Va a ser una de esas joyitas que me va a acompañar un montón de veces. A ver. Quedó el blooper ahí, Marvin. Quedó el blooper. Bueno. Eso tiene que hacer un corto, un corto para un short, tiene que hacer. Claro, esto es vivo. ¿Televisión en vivo? Sí, sí. Me acuerdo que hace poquito te cortaste también. También, por eso. Acá cerca no hay nieve, pero ya anduve tirándome en el trineo por ahí, dice Juancito. Fua. Bien, Juancito, bien. Acá no vemos nieve, pero de ninguna forma. Creo que la última vez que cayó algo de agua-nieve por acá fue 2012 o por ahí. Bueno, hace mucho tiempo. Precioso es asentador. Yo me hice el mío gracias a Víctor. Sí. En el canal de Víctor podés aprender a hacer el asentador. Me había estado consultando, Franco. Yo le tiré unos tips. Le pasaste la data. Creo que lo mostró. Me parece que lo mostró Franco en un video también. Sí, sí, sí. Tiene que hacer más video, Franco. Vamos. Excelente, dice el amigo Leo. El unboxing, dice mi amigo el Sensei. Ahora me lo mando. Quiero ver desmayos como me pasó a mí en mi directo. No, no, no. Acá no se desmayó nada. Qué lindo, se juntaron dos genios, dice Fede. Gracias, Fede. Gracias, Fede. Quiero ver un damasco, Víctor. Dice que te hagas un damasco. Yo, o sea, lo más que te puedo mostrar son unos damascos. ¿Cómo voy acá a la verdulería en frente? Yo también porque nunca hice, así que tengo que ponerlo y practicar. Ahí está. Bueno, pero nunca digas nunca, ¿eh? Buenas tardes, compañero. El amigo Francis. Francis desde España. ¿Cómo andamos, Francis? ¿Qué dupla? ¿Qué se juntó? Dice Maurito, desde la Patagonia. Saludos. No tenés idea de lo útil y funcional que es llevar un cuchillo en el cuello, dice el amigo Rolando. Y a algunos les gusta, a mí me da, he llevado en algunas ocasiones, en algunas circunstancias particulares, con la cadena que quiebra si tironeas mucho. Pero no con cordones ni ninguna cosa de esas, porque en algunas circunstancias en donde es útil utilizar un cuchillo de esos, se puede tornar peligroso. Está espectacular, Francis, la fundita. Es espectacular. Es un chichecito. Buenas, buenas, dice Germán. A Germáncito también lo vas a conocer en la Expo. Ah, va Germán también. Va Germán también, va Germán. Hay gente de lo loco. Vamos a charlar de lo lindo. Sí, no puede faltar a las Expo. No puede faltar. Es más fuerte que él. Mauro dice, abrazo gigante al amigo Víctor, que siempre interactuamos por Instagram. No lo puedo ver ahora, hay Fórmula 1. Frank me entenderá, dice Mauro. Nah, pues ya está definida la Fórmula 1. Nos cambiamos la Fórmula 1. Claro. Hola Martín y Víctor, dice Nachito Sosa. Te entiendo, Mauro, lo veré en diferido. Bien, Frank. Mirá a Frank, ¿eh? Hola Víctor, dice Germán. Hola Germán. Germán dice que quiere que le hagas un sembrador personalizado. Hola Tincho. Que me escriba por Instagram, que ahí lo charlamos y... Sí, si no, cuando se vean en la Expo te va a contar qué es lo que quiere. Lo que pasa es que Germán tiene un problema. Germán, él necesita el modelo maxi sembrador. Porque el tamaño del sembrador es más o menos el tamaño de un dedo de Germán. Ah, claro. Entonces él necesita el mega sembrador, o si le das la sembradora entera se la cuelga al cuello. Y ya tenés que sacar uno más grande. Claro. Se ve bueno, dice Juancito. Sí, está espectacular. Precioso el cuchillito. Felicitaciones al dueño y al artesano. Gracias. Gracias a Mariano. Gracias a Marianito. Hola Martín, Víctor y amigos del canal. Dice... Hola Claudio. Claudito López, que es el organizador de la Expo. Sí, sí, sí. Porque todos nos vamos a encontrar ahí gracias a Claudito López, del Club del Filo de Rosario, que se viene a Buenos Aires para permitirnos pasar un momento espectacular a todos. No lo rompas, no, que va a romper. Buenas tardes, muy buen trabajo, felicitaciones, dice Fabián. Gracias Fabi. José, muy bueno el cuchillito. José Calderón desde España. El canal de Víctor de YouTube, No Anda Mepa. Sí, anda, no está saliendo el vivo en este momento porque lo va a colgar después el video. Porque Víctor es así, es un tipo muy exclusivo. Después vamos a descargarlo de acá y lo subo como video, digamos, a mi canal. Claro, y ahí lo pueden ir, comentar y llenar de likes y decirle barbaridades a Víctor. Frank hizo una tabla para la picada más que un asentador, dice Germán. Álvaro Laborda, hola gente, hermoso ese cuchillo. Sí, espectacular, el sembrador espectacular. Yo también me hice mi asentador con el video de Víctor, dice Jota. Y me va bien maravilla para las herramientas de cuero. Gran like para los dos capos. Mirá. Vamos. Hasta en otros países la gente se hace asentadores con tu video. Mirá si tenés llegada, hermano. Bueno, va a abrir. Y yo estoy acá preparado. Ahora siento que te mandé poquito. Pero dale, mirá. Vamos. Vamos, hace en pantalla completa. Vamos a rompernos. Rompa, 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 rompa que trae buena suerte. ¡Ay, qué nervioso! ¡Uh, Martín, vos sí me mandaste chichitos! ¿Era de verdad lo de la... ¿lo de la cómo es? No, me mandaste una Van Hang. Sí, va a alguna Van Hang. Va a alguna Van Hang. Espero que te gusten, que los uses. Pensé que era así, pero es el envoltorio. Ese es el envoltorio. Germán lo usa de escarbadiente, dice Leo. El sembrador. ¿Qué tris me mandaste, Martín? Bueno, espero que te gusten. ¡Oh! Uy, justo te frisaste. Sí, ese tenía que ir sí o sí. Pero muestra de nuevo. ¡Qué lindo! ¡Tan hermoso! Uy, ahora voy a... No es que me le arro a la cámara porque estoy al revés. No, pasa nada. Una bandera argentina. Hermosa. Para un argentino de ley. Ahora soy un coleccionista oficial, ¿no? Claro, ahora sos coleccionista oficial de Van Hang. Y uno camuflado para... También para... Este es camuflado. Me encanta, me encanta. Muy lindo. Y acá está... Mirá. No, Martín. Mirá lo que dice Claudio López. Uy, hay una Victorinón. Claudio López dice... Yo, con Martín. Lo invito a Víctor para que lleve dos piezas con sus tarjetas de presentación para que las exponga en la mesa del Club del Filo. No, jodeme. ¿Qué tal? ¿Viste? A la gente buena le pasan... Qué grande, Claudio. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Vamos a llevar, vamos a llevar. Muchísimas gracias. Lo único que vamos a ir el sábado con Franco. Bueno, no importa. Pero se quedan todo el sábado y parte del domingo, ¿no? ¿Una Vic? Una Vic, una Victorinós. Una Victorinós que tiene que ver con la siembra también. ¡Uy! Está tan nuevo. Sí, está nueva. No, qué belleza. Es tan bien igual que el tamaño de la mía. ¿Cómo se llama esta la...? Esa es mi modelo preferido. O sea, el que te mandé es mi modelo preferido, que es la Hatzman. La Hatzman. Hermosa. La Hatzman o cazador, a la que tenés vos, agrega la tijera que la camper no tiene. No te vayas a cortar en vivo, ¿eh? No, no. Estás loco, Mardín. Ah, y tiene gancho esta también. Como tiene tijera, tiene gancho multiuso atrás. Soja, dice. Soja sana. Soja sana. Es sembradora también, ¿eh? Es sembradora. Es una Victorinox sembradora. Por eso la elegí. Qué belleza. Además de que es el modelo que a mí me gusta. O sea, mi modelo preferido de 91 milímetros y de todas las Victorinox es la Hatzman. No, Martín, ¿estás loco esto? ¿Cuánto vale, Martín? No importa. Sé que sabía que no me ibas a decir. No pasa nada. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No me esperaba una, ¿viste que yo te dije? Bueno, pero era la idea de que sea algo representativo también de lo que, yo hago en el canal. No, una belleza. Bueno, me alegro que te guste. Gracias. Ahora me quedo más tranquilo. Ahora tengo dos. Ya soy coleccionista, Martín. Ya sos coleccionista, ya estás. Ya me contagiaste el bicho ese que todos dicen que le contagia. Andás contagiando. Victovirus. Sí, Victovirus se llama. Victovirus. Que también se podría interpretar como el virus de Víctor. Claro. También puede ser. Mirá, Germancito lo saluda al Leo y Frank Vicio, que está bastante activo. Y la verdad que yo... Vos seguí hablando que ahora sigo jugando yo acá. Yo siento, yo siento que Frank Vicio nos está haciendo un honor gigante porque se está perdiendo la Fórmula 1 por vernos a nosotros dos. Dice, pensar que mi asentador se hizo a base de un recorte de pino en desuso. Mirá, Frank Vicio es todo un artesano también, ¿eh? Bienvenido al maravilloso mundo de los abanjanzos, Víctor. Dice Frank Vicio, que tiene unos cuantos. Él colecciona los abanjanzos de Batman. Sí, 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 vi que le había mandado uno de Batman. Sí, sí, y tiene... ¿Cuántos más tenés de Batman? ¿Tres más? Sí, pero la gente se envicia. Bellísimo Sabanjanz, dice Germancito. Tremendo gesto el de Claudio. Es que Claudio es así. No, no. Claudio es un capo. Estoy que no puedo creer lo de la navaja, que te dije que no me mande una victoria, ¿no? Porque era un montón, porque vale muchísimo más, ya sé, lo que vale mucho de lo que te mandé yo. No pasa nada. Y entre lo que me dijo Claudio también, una locura. No puedo creer, así que lo voy a llevar para allá. Lo que pasa es que, a diferencia de muchas otras personas, Claudio, más allá de que su negocio es la cuchillería en general, tiene pasión por esto. Y siempre, siempre está buscando juntarnos, hacer algo para que esto realmente nos represente a los apasionados. Entonces, es uno de esos tipos que cuando te puede dar una mano o puede generar un vínculo entre todos los que nos gusta esto, el hombre está, pero, más que dispuesto. Así que sí, tremendo gesto. Hatzpan, dice Germán. Una Hatzpan, dice el amigo Roger. Borré el comentario. Una Hatzpan. La que usó McIver en los últimos dos episodios de la temporada 2. Esta es la que usó McIver. Esa usó McIver en los últimos dos episodios de la temporada 2. No, mirá la diferencia, lo que es nueva. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando uno usa... A mí me la regaló un amigo, pero usada, ¿viste? Qué grande. Buenos amigos, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Una hermosa, hermosa. Un grande Claudio, dice Andresito, desde Estados Unidos. Que Andresito también siempre... Siempre es un capo y siempre cuando se hacen las expo hacemos algún sorteo de algo con el amigo Andres, que también siempre desde allá colabora y que tiene un cuchillo exclusivo del Club del Filo, Andres. O sea, en Estados Unidos, y le llevó hace poquito. El reta... lindo espero algún día alguien me regale una no es tan difícil creo que hay que dejarlo sabido a la familia para los cumpleaños exactamente creo que cuatro de batman dice francisco que tiene uno está en servicio es de sé qué buenos canjes dice aitor fenómeno claudio dice leo muy buenos a todos bueno espero verlos a todos en el en la expo de mayo ayer puse el flyer en la comunidad de la expo así que si alguien no sabe dónde es no tiene excusa el reta dice ayer conseguí la rucksack con slaylock estoy feliz bueno 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 vos querés que te regalen una pero no es que no es que no hay ninguna por ahí bien felicitaciones es hermosa y ya es ya lleva siete años descatalogada la rucksack en los truques entre amigos el precio no importa totalmente exacto es buena gente claudio dice leo muy buena gente mucho más buena de lo que muchos imaginan buenísimo el modelo hat man dice josé estos están preciosos de los nuestros dice vicioso vicioso totalmente fuerte abrazo andrés arriba de sus abanjanz y la icónica hat man víctor a disfrutarlos dice mariano a la gente buena le pasan cosas buenas rectifique ese señor dice javier a la gente buena le pasan cosas buenas le bajó las presiones te hago trueque por unos jorjos tincho mientras abrí en la casa no pero también puede ser eh ojo que los jorjitos cotizan oro me bajó la presión no 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 javi que no te baje la presión leonardo javier traenos alfajores jorjitos para tomar la leche dice frambicio que está ya está mangueando la chocolatada además de los clásicos sorteos dice claudio lópez esto es un esto es algo que no sabe nadie y ya lo está ya lo está filtrando claudio dice además de los clásicos sorteos habrá uno especial o quizás una rifa para los fanáticos de las victorinox no lo van a poder creer y yo no les puedo decir más no les puedo decir más estoy inhibido así que no puedo decir nada eh lo que hace que más aún tengan que ir a la expo por favor si es tan cerca es un colectivo un tren con el auto la bicicleta no sé pero vengan acuérdense de que si quieren conocerlo a a víctor de víctor taller bushcraft y a al amigo frambicio ellos vienen el sábado así que no se vengan vengan el sábado directamente o vengan el viernes vengan el sábado y vengan el domingo estaría bueno pero bueno pero sí ni hablar el rey que dice a mí me gusta la haxman pero a la que le tengo ganas es la handi van un pancaso la handi difícil de conseguir en algunos lugares el modelo la bolsa de los jorjitos volaron antes de que llegue el fran sí porque se los comió germán se los comió germán y bueno hicimos lo que pudimos pero que le vas a hacer frente al grandote espero ver tus piezas en el búnker de claudio dice el javi bueno ahí ya iba a tener dos dos piecitas que seguro va a llevar víctor para para mostrarlas en la mesa del amigo claudio que siempre es tan generoso con con todos nosotros claudio preparamos la alfombra roja para víctor y para mí es el franco tremendo el tipo es es un rey alfombra se va a bajar en la limusina franco claro alfombra roja sólo para mí bueno la verdad yo estoy contento súper contento no tenía de estos asentadores así que no tenía no no tenía de esto así no tenía así que ahora me voy a poner a jugar un poco con alguna cosa que tenga por ahí y y después le vamos a hacer un videíto al al sembrador también que está súper bonito y acuérdense que también lo van a poder conseguir ahí en la en la expo de cuchillería y militar y se consigue todo ahí es una cosa de loco muchísimas gracias a claudio muchísimas gracias a claudio por el por el gesto muchísimas gracias la ecuestrian de 111 milímetros está descatalogada la que tiene slylock está descatalogada en la que tiene liner lock no y para todos los que nos visiten va a haber alfombra roja para todos los que visiten la expo así que warning que van a caminar sobre la alfombra roja recordar nunca presionar fuerte el filo en el asentador sólo pasarlo suave muy bueno el tip de del amido franquito vicio así que bueno nada ya casi 40 minutos impresionante algo que le quieran preguntar a víctor sobre sobre los cuchillitos es el momento de hacerlo y si no van al canal abajo en el cajón de observaciones está el canal de youtube de víctor y el instagram también de víctor para que vayan se suscriban lo sigan le pregunten le cuenten cosas no sé por ejemplo que van a almorzar hoy o que almorzaron porque ya no almorcé todavía pero si le quieren contar no todavía no almorcé si le quieren contar lo lo contactan al amigo víctor no exactamente víctor estoy recontra contento espero que vos también no sé si estoy contento estoy re loco martín si le querés decir algo a tu público que te aclama no muchísimas gracias por estar ahora y por estar siempre siempre hay mucha gente que me banca desde el principio ahí franco uno franco está desde que arranqué y bueno creo que con vos también y estamos ahí a siempre hay gente que está desde siempre siempre apoyando siempre van ganando un tipo súper súper fiel sí 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 así que muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todos acá roger dice que fue un gran trueque ambas partes salieron ganando enhorabuena martín guilardoni este es un tocayo mío tengo un cuchillo de víctor espero poder ir a la mac para que me lo firme la mac se hace después víctor va a estar en la expo cuchillería y militaria que se hace en el club español de buenos aires el 10 el 11 y el 12 de mayo y desde mi humilde punto de vista es la exposición de cuchillería en argentina que más disfruto así que martín si te querés dar una vuelta es en el club español de buenos aires ahí a en la 9 de julio a metros de avenida de mayo ahí va a estar víctor el sábado y la mañana el domingo seguro también sí sí creo que el sábado a la tarde y domingo a la mañana sábado a la tarde y domingo la mañana martín ahí estamos sí sí yo voy a estar ahí todos los días yo voy a comunicarme con víctor para cualquier cosa sobre el viaje por favor por favor conseguirle una buena habitación a víctor hacerme el favor víctor de dónde sacas las ideas para las formas de las hojas de los cuchillos pregunta agrego normalmente diseño yo solo en papel a la antigua viste no uso ningún programa por ahí me preguntan mucho si uso cuando subo los vídeos me suelen preguntar que le pase los datos por pdf los planos pero no hago plano en computador siempre hago en un papel y siempre los termino rompiendo porque en el proceso del cuchillo cuando hago el molde uso de molde y que si yo cuando hago el mango corto la parte del mango solo lo corto al medio al plano para hacer solamente el mango y a veces cuando hago las vainas también le dibujo encima así que siempre los termino tirando cada cuando hago plan sal salvo en este caso que hice los sembradores que en medio me hizo un molde en metal en chapa y lo tengo borrado para seguir aplicando lo y eso vas a tener que hacerte una carpeta y replicar alguno de los planetos porque esos planos en un futuro van a valer oro ojalá sí sí tendría que hacer algunos y estaría estaría bueno porque además está bueno mira cuando cuando bus me mandó el el psk el montero mini en el montero viene el el dibujo con las dimensiones de en el blister no el dibujo con las dimensiones del cuchillo y está muy bueno es una buena idea es una buena idea también no por ejemplo con él con el certificado poder el certificado de un lado y de este de este lado el el planito sí sí está muy buena la idea para hacerlo hola amiguitos dice el ceba desde uruguay este es un uruguayo falso porque no toma mate me llegó un chisme que este año viene alguien del exterior que chismos vienes varios del exterior viene se va del exterior mira tarde pero llegué dice sebastián del exterior viene arcebus uno nunca sabe no puedo revelar la identidad dice germán además podrán ir a visitar el stand de abanján con todos sus nuevos diseños dice claudio lópez que grande claudito ahí si no abajo están las redes de abanján también si si quieren ver cuáles son las cosas nuevas que están entrando ahí se pueden dar una se pueden dar una vueltita y van a seguir viniendo cosas nuevas impresionantes víctor tiene conocimientos en dibujo técnico sí 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 fui a la escuela técnica terminé la escuela técnica y aparte en un momento me habían agarrado él había picado el bichito de artístico y que dibujaba ahí está mi primer canal de youtube fue de dibujo y ahora víctor de este vídeo y después empecé con dibujo los primeros escritores fueron él bien ahí pero no grabo nada en la boca por hobby Bueno, pero ahí está, con el conocimiento y con la práctica, con la destreza, hacerte el planito para mandar con el cuchillito es un detalle que, no sé, a los trastornos como yo nos gusta mucho. Y el sembrador, ¿viste? El que tenés vos, el primer plano, primer diseño que hice fue encima de un disco de sembradora, porque yo quería que el filo tenga el radio del disco. Y por eso, por eso el, para ahí lo vamos a sacar, por eso la forma, ¿no? Sí, sí, sí. El radio del filo, ¿no? Del lomo. Ah, el radio del filo. Sí, sí, la curvita del filo. Yo lo entendí mal en el video, entonces. Claro, porque mi primera idea era hacerlo con los discos de sembradora. Y quería aprovechar el filo del disco. ¿Te das cuenta? Sí, señor. Quería aprovechar el filo del disco, entonces ya, vos al recortar el cuchillo ya tenés una parte ya biselada por el mismo disco, ya tiene la forma. Entonces te ahorra mucho trabajo. Y después, en un momento se me vino la, también la idea de hacerlo con Acero Virgen, que también fue, tuvo, tuvimos ahí charlando con Cristian y fue una idea de él también, si no me equivoco, Cristian Danzuelo Diplomadas, también me dio la, la idea de hacerlo con Acero Virgen, entonces ya es, él me abrió un poco los ojos, porque yo pensaba que era mucho más complicado de lo que es. Eso nos pasa a todos cada vez que empezamos algo, ¿no? Que por ahí creemos que es demasiado difícil y después no resulta tanto. Estaba jugando un poco, porque como lo saqué, digo, no puedo, y es impresionante el filo que tiene. Sí, te lo mandé afilado, sí, sí. Después pegarle una... Impresionante. Cuando se te vaya un poco, voy a darle una sentadita con el asentador. Sí, 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 no. Es impresionante. El acero, ya en, el acero virgen, lo que te ayuda mucho es ahorrar herramientas. Rompés mucho menos, arruinás mucho menos las herramientas, las limas, las lijas, las mechas. Con el acero ya templado, que uno yo solía hacer antes, arruinaba todo. Arruinás las limas, las destruís. Entonces, es más trabajo hacerlo con el acero virgen, pero te conviene lejos porque te duran más las herramientas. Claro, encima que las herramientas hoy están carísimas. Sí, 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 sí. Dicen que existe la posibilidad de que venga Marcos, están ahí fabulando todos los amigos a la Expo. Gracias, te dice el grego. No, de nada, grego, gracias a vos. Saludos desde Turrialba, en Costa Rica, dice Julio. Un fuerte abrazo, pura vida, Julito. Ya iré revelando detalles de acá a la Expo, dice Germán. Vayan al canal de Germán y exíjanle que dé detalles. Es alguien grosso, pero grosso de verdad, el que va a venir a la Expo. Vienen los del norte argentino, Germán, y el tucu tiene que venir. Augusto Scarampi, manda saludos. Augusto me ha comprado cuchillo también. Ah, ¿tiene un sembrador también? No, uno antes, un Bowie grande que le había fabricado. Hola, qué grande Augusto. Ahora me lo va a mandar, dice, para que le haga el Stonewash como le hice a los sembradores. Ah, mirá. Ah, un vicioso. Un vicioso. Que le había vendido antes. Espectacular. No, los del norte argentino dicen que son los comunachos. Bueno. Espectacular. Bueno, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado, que somos más de 30 todavía, después de casi 50 minutos de estar aquí y de partiendo con nosotros. Yo voy a aprovechar esta oportunidad para invitarlo a Víctor a una charla en mi canal para conocerlo más en profundidad. Así que en un próximo video, por ahí, lo vamos a tener algún domingo de estos que hablamos siempre y vamos a charlar con Víctor, si acepta, ¿no? Dale, sí, 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 hablamos por privado y mandamos un WhatsApp después y organizamos. Espectacular. Espectacular. Y Augusto dice, y voy por el Bushcraft también. Va por el Bushcraft. Ah, sí, sí. Por el Bushcraft. Un saludo, Augusto. Siempre nada escribimos. El que mostraste el último. Ah, el que estoy haciendo ahora, debe ser. El que estás haciendo ahora, exacto. Parece que quiere ese, ya lo enamoraste a Augusto con el diseño. Nos vemos mañana, Martín, claro, nos vemos en el vivo de los domingos. ¿Hiciste algún Bowie, dice Javi? Sí, hice un Bowie que lo tiene Augusto. He hecho varios Bowie, pero también siempre reciclando y con discos de sembradora o con cualquier otro, con discos de sierra. Pero nunca con acero virgen. Con acero virgen el primero que hago es el sembrador y estos dos que estoy haciendo ahora, que los estoy mostrando en el Instagram. Pero es lo primero. Estoy recién arrancando con los tratamientos térmicos y eso. Y aprendiendo un montón también. Yo aprendo todos los días porque al ser algo nuevo, ¿viste? Claro. Hasta la fragua se fabricó, ¿verdad? Sí, sí. Fabriqué la fragua, todo. Está el video ahí en el canal, si quieren verlo. Y también no... El canal de Víctor que está abajo el enlace, ¿eh? También me equivoco, ¿viste? Por ahí le errás cuando uno está en el proceso de aprendizaje y tenés que desperdiciar material o cosas, pero siempre vale la pena porque siempre aprendés con el error, ¿viste? Quien se equivoca aprende temprano y quien no se equivoca aprende tarde. Es así. Exacto. Abrazote, dice Germán. Saludos a toda la comunidad, dice el amigo Marcos desde Córdoba. Hay varios planos de diferentes versiones de casas famosas, dice Javier. Ah, que también podrías usar algún día si querés hacer un cuchillo en específico o si te llegan a pedir uno, ¿no? Abrazo a todos, dice Leito. Así que bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias a la gente ahí por apoyar, por bancar. Ahora, siempre con buena onda veo que, siempre veo tus videos y los comentarios de tus seguidores, todos muy buena gente tenés. La gente, la verdad que es lo mejor del canal. La gente que se junta, sin duda es lo mejor del canal. Después también te invito a hacer un vivo en mi canal un día. Cuando quieras. Cuando quieras, me decís y ahí estamos. No sé qué puedo contar, pero... Charlamos un rato. Charlamos un rato, espectacular. Charlamos. Bueno, que tengan un hermoso sábado, un hermoso fin de semana. Vayan al canal de Víctor y al Instagram de Víctor si es que... Que dudo, si es que no lo conocían. Y nada, agradecido Víctor con vos por el sembrador, por el asentador, por el llavero, por todo. No, obviamente. Así que... Igualmente, muy agradecido. Que tengan lindo día. Y nos vamos con Víctor. Y les decimos... ¡Chau! Hasta la próxima.